Como Entertainment y Disco Rodero y Sun Silent presentan Viernes 5 de Julio, Viernes 5 de Julio Para celebrar el Día de Independencia llega desde Badiraguato, Sinaloa, México Noel Torres El que no erizca no gana, y yo tenía muchas ganas de ser alguien en el amor Noel Torres Los pasos que venían llenos de dinero, y el negocio estaba bien estructurado Noel Torres Adivina quien se muere El Rey de los Corridos Enfermos Noel Torres en el disco rodeo de Whistle Silent 3081 de la Wouter Strading Además, Los Sicarios de la Sierra Sicarios de la Sierra Preventa de boletos en los 30 dolaritos en lugares de costumbre Viernes 5 de Julio Vamos a seguir celebrando el Día de Independencia Con Noel Torres, el Rey de los Corridos Enfermos En el disco rodeo de Whistle Silent 3081 de la Wouter Strading La Muente Strading Te invito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!